¿Qué es el Fuerza de la Mata? Parece ser que nos toca un parque eólico, entonces hemos decidido asociarnos sobre todo para repartir beneficios, gestionar juntos y tener sobre todo una mayor fuerza a la hora de negociar y de hablar con la empresa. Hemos visto el problema que ha surgido en muchos municipios de alrededor, que por ejemplo los bolinos, los aerogeneradores están en un municipio, revierte ahí el beneficio, pero todo lo que es el impacto lo recibe el municipio de al lado. Entonces es lo que queremos un poco corregir, hacer que el beneficio se reparta, que una parte vaya al propietario de los terrenos, otra parte revierta en el ayuntamiento y luego otra parte, un porcentaje a esta bolsa común que sería la asociación. Tenéis copia de los estatutos.